Coja su plata de su cuenta de ahorros, la que tenga en su cuenta de ahorros, sáquela de esa cuenta de ahorros y métala en otra cuenta de ahorros. ¿Qué? Invierte en algo que te dé una rentabilidad mínima del 10% efectivo anual y cuando te retires te vas a retirar con más de un millón de dólares. Díganme en los comentarios si últimamente en las redes sociales no se escucha mucho eso. Demasiada gente que nos dice que invirtamos nuestro dinero, pero pues no nos dicen en qué. Y de las pocas veces que sí nos dicen en qué invertirlo, díganme si no han escuchado algo como lo siguiente. Yo lo invertiría en un índice que rastree el S&P 500 que desde sus inicios ha dado aproximadamente el 10% efectivo anual. Y en teoría estas personas que están hablando de esto, pues, no se equivocan. Pero también dicen cosas como, es muy triste también que no mucha gente nos va a hacer caso y nadie va a hacer esta inversión. O cosas por el estilo, no necesariamente eso. Y la respuesta para muchos es muy obvia, es como, pues, obviamente que no voy a terminar invirtiendo porque usted no me está diciendo ni cómo hacerlo ni en dónde hacerlo. Y si lo llegamos a hacer también, ¿cómo confiamos en la persona que nos está dando la información? Y digamos, por mi parte, aunque yo no soy un experto financiero, ni soy un asesor financiero, pero de todas formas hablo de contenido financiero por la internet, yo sí tengo alguna plata invertida en algunos productos de renta fija, en algunos otros de renta variable. Dentro de eso también tengo plata en un índice que sigue el S&P 500. Pero creo que para el gran común denominador de personas que existen en el planeta Tierra, que quizás no saben qué es renta fija, qué es renta variable, qué es el S&P 500, que no tienen ni idea de dónde meter la platica, coja su plata de su cuenta de ahorros, la que tenga en su cuenta de ahorros, sáquela de esa cuenta de ahorros y métala en otra cuenta de ahorros. ¿Qué? Tranquilos, tranquilos, calma, yo sé que eso estuvo confuso, pero déjenme explicarme. Por lo general, las cuentas de ahorros son un pésimo lugar para dejar nuestro dinero, puesto que van perdiendo su valor con respecto a la inflación. Es decir, cada vez con la misma plata podemos comprar menos cosas. Y tradicionalmente las cuentas de ahorro, por lo menos en Colombia, tienen una pésima rentabilidad. Cojamos, por ejemplo, las cuentas de ahorro de Bancolombia, las que casi todo el mundo tiene en el país. Claro, casi todo el mundo tiene el convenio de nómina con Bancolombia. ¿Qué le vamos a hacer? Pero sabían ustedes que la rentabilidad de Bancolombia para su cuenta de ahorros, para cualquiera de los planes, es 0.05 efectivo anual. ¿Una rentabilidad de 0.05 efectivo anual? Tengan en cuenta que son estas mismas entidades que por sus tarjetas de crédito les están cobrando intereses de hasta 43% efectivo anual. Y la rentabilidad que nos dan por tener nuestro dinero ahí es 0.05 efectivo anual. ¿Qué quiere decir esto? Que si metemos un millón de pesos hoy a la cuenta y lo queremos sacar dentro de un año para retirarlo con esa rentabilidad, tendríamos un millón y 500 pesos. Hasta un poquito menos porque a esos 500 pesos le aplican retención en la fuente del 7%. Póngale como un millón 480 pesos. No 480 mil, 480 pesos. Entonces, ¿a qué me refería cuando dije sacar la plata de la cuenta de ahorros y pasarla a otra cuenta de ahorros? Pues si usted no sabe de dónde invertir su plata y de todas maneras quiere que le genere una rentabilidad de forma segura, Ya en Colombia hay varias cuentas de ahorro y depósitos de bajo monto que están ofreciendo rentabilidades hasta el 13% efectivo anual. Y por mencionarles algunas rápidamente, tenemos a Lulobank que da del 8% al 10% efectivo anual de rentabilidad. Tenemos Walla, que es un depósito de bajo monto que da el 8% efectivo anual. Tenemos la Rapi Cuenta, que es otro depósito de bajo monto que nos da entre el 7% y 10% efectivo anual. Tenemos la cuenta Flexi Digital de ahorro del Banco Finandina que nos da con el 13% efectivo anual, si no estoy mal. Y tenemos también la cuenta para ahorrar del Banco Popular que nos da hasta el 13% efectivo anual. En la mayoría de bancos tradicionales nos van a dar máximo hasta como un 0.5%. Tengamos en cuenta que lo que dije, Banco Colombia es 0.05%. Por ejemplo, para el caso de Neki, que es otro depósito de bajo monto, Neki da el 0.1% efectivo anual. Entonces, si comparamos, por ejemplo, Lulobank, que nos da hasta el 10% efectivo anual, con Neki, que nos da el 0.1% efectivo anual, pues Lulobank nos está dando 100 veces más rentabilidad al año. Entonces, ¿qué prefieren ustedes? ¿Tener el dinero quieto en una cuenta de ahorros tradicional? ¿Invertirla en algo que van a desconocer? ¿O pasarla a otra cuenta de ahorros que sí les va a generar rentabilidad? Déjenme saber en los comentarios qué prefieren ustedes.